Bienvenidos. Mi nombre es Marco Meya, técnico de servicio en BMW Motorrad con 8 años de experiencia. Los quiero invitar a una nueva cápsula de mecánica en Factory Service. En cuanto a la mantención de nuestro motor, los aceites se cambian en forma periódica o por uso. Tenemos un rango de kilometraje de 10.000 kilómetros o un rango de tiempo de un año para cambiar nuestro aceite. 10.000 kilómetros es bastante temperatura y el aceite se va a quemar. ¿Por qué tengo que cambiar al aceite? Claro, desde la última mantención anduvimos 10 kilómetros, pero también pasó un año completo. ¿Qué pasa dentro de este tiempo? El aceite, como otros elementos de la mantención, sufren degradación. El aceite va a perder las propiedades que hemos mencionado anteriormente y ya no va a tener su desempeño de trabajo como si fuera un aceite nuevo o un aceite vigente. Los invito a seguir aprendiendo en nuestras cápsulas de mecánica a través de BMW Motorrad Factor Service. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.